bueno gente vamos a entrar en el peón de dama hemos visto poco peón dama no vimos el gambito de dama aceptado y nada más solo eso porque después vimos una cerrada que era la reti pero hasta ahí entonces decidí que vamos a profundizar un poquito más en el gambito de dama ahí tenemos la jugada c4 en el tablero y ahora quería empezar con la eslava con la defensa eslava acá es donde las negras proponen la defensa eslava tiene sus pros y su contra como todo en la vida si normalmente ustedes ya deben de conocer las ideas con e6 el inconveniente que tiene 6 que deja este alfil encerrado pero la ventaja que tiene que habilita inmediatamente la acción del alfil de casillas oscuras no o sea acelera el desarrollo del flanco rey en este caso al jugar la eslava se asegura la acción libre de este alfil con más facilidad no aquellos que les gusta jugar este tipo de posiciones se entenderán un poquito más pero para aquellos que no es lo que vamos a hacer ahora bien este este fue mi primer amor como defensa con negras con el peón de dama y después voy a mostrarles por dónde surgió ese cariño especial hacia la está a esta defensa aunque hoy en día la práctico más bien poco y nada este bueno la idea es ese entonces tratar de desarrollar las piezas pero principalmente sacar el alfil normalmente por la casilla f5 como ya vamos a descubrir bueno acá las blancas para aquellos que estuvieron en el directo o después lo vieron en youtube la entrevista que le hice al gran maestro alejandro hozman ayer él justamente contra el rival de turno él prefirió acá en esta posición jugar e3 mi idea mi idea principal no es mostrar por el momento y de líneas donde se entorpece la acción de las piezas mira sino más de tratar de dejar la circulación de las piezas libremente no para hacerlo más fácil el desarrollo entonces tres por el momento la vamos a eludir normalmente acá con blanca se juega caballo f3 y las negras normalmente también juegan caballo f6 esto vendría a ser la posición clásica por supuesto que las blancas acá otra vez pueden utilizar la idea de 3 para tener el peón de c4 defendido pero nosotros no vamos a ir de de lleno a la variante principal con caballo c3 ahora bien es el turno de las negras y las negras el plan que tienen es tratar de sacar el alfil a f5 poner el peón en e6 sacar el alfil y enrocarse no después de caballo bd7 tener una posición de este tipo y en el momento apropiado tratar de jugar y romper en el centro claro esto es el sentido ideal de la apertura desde la día que se logre ya vamos a ver que hay varios inconvenientes no por ejemplo en esta posición si nosotros queremos jugar alfil f5 esto sería un pequeño y grande slice ya que ahora al abandonar la casilla de b7 el blanco lo puede aprovechar con la jugada intermedia peón por peón la idea principal después de peón por peón es que en caso de que las negras quieran comer de peón las blancas juegan dama b3 uy se me fue el mouse perdón las blancas juegan después de ser por de 5 juegan dama b3 y crean una amenaza directa sobre el peón de b7 y van a decir bueno pero como lo defiendo bueno primero que nada la dama tiene que proteger el peón de de 5 entonces la dama no puede salir de la protección de ese peón si queremos llevar la dama a proteger b7 tendríamos que jugar dama de 7 pero eso sería un grave error por caballo de 5 entonces la dama ahora como hace para defender los dos peones es imposible verdad entonces la otra opción que tiene es levantar el peón a la casilla b6 y acá se nota la gran ausente que es el alfil acá las blancas tienen una idea muy 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 firme que les deja con ventaja prácticamente inmediata si que es la jugada e4 para aprovechar inmediatamente en las casillas claras acá las negras bueno tienen varias opciones como ven hay tres formas de capturar el peón la la opción d por e4 la vamos a descartar muy rápidamente porque el blanco juega caballo e5 amenazando mate y amenazando además alfil b5 jaque también esto haría que las negras estén prácticamente como decimos normalmente en el horno la otra opción podría ser comer de caballo pero acuérdense que el caballo ahora pasa algo parecido a lo que vimos anteriormente no solamente que se está colgando el peón central de d5 sino que lo más importante es que después de caballo por e4 si come de peón tenemos el salto del caballo y si comeremos de alfil el alfil sale con ganancia de tiempo las negras tienen que bloquear y ahora salta el caballito a e5 amenazando al alfil por segunda vez las negras tendrían que retroceder para venir a defender y después de dama por d5 las amenazas sobre el campo negro son terribles 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 porque no solamente f7 está en el aire sino que también la torre porque la torre porque la dama está esclava del caballo de 7 o sea el blanco está amenazando capturar en d7 desviar a la dama en algún momento por ejemplo caballo de 7 alfil por d7 alfil por d7 y no se puede comer de dama va se puede y debe comer de dama pero se cae la torre entonces en realidad esta posición está totalmente perdida para el conductor de las piezas oscuras entonces vamos a volver a la posición y las negras tienen un recurso todavía para patalear como decimos nosotros normalmente en estas situaciones que es volver con el alfil hace 8 entonces uno se pregunta para que saque el alfil no para que saque el alfil si después tengo que volver a defender el peón y bueno y acá se ve en claro el hecho de la prematura salida de este alfil del flanco dama preguntas este es el momento nada ok victoria tampoco no no gracias ok vamos arriba entonces volviendo a la posición que les estaba mostrando descartado totalmente alfil f5 pero la pregunta que tiene que surgir acá es para qué jugamos esta línea si no podemos sacar el alfil f5 bueno de paso le digo que g4 tampoco funciona porque el caballo sale con ganancia de tiempo no lo vamos a analizar bueno acá las negras porque falla alfil f5 porque hay un toque de dama en b3 ok acuérdense siempre hay un momento en que se puede presionar sobre b7 entonces las negras acá tiene una jugada intermedia que es peón por peón ok entonces ahora las blancas van a tener que ir a recuperar el peón y cualquier jugada que hagan de recuperación de peón las negras van a tener facilidades para sacar el alfil bueno primero que nada acá las negras están amenazando b5 y quedarse con un peón de más por esa razón por esa razón la mayoría de las veces jugamos con a4 justamente para evitar b5 es verdad que también se puede intentar e3 e3 es una jugada un poquito más tímida se amenaza a comer el peón pero el inconveniente que tiene es que después de b5 el blanco tiene que jugar muy justo para recuperar ese peón con a4 se está amenazando comer en b5 no se puede jugar a6 por peón por peón y ac por b caballo por b5 y no se puede comer el caballo porque la torre está el peón de a6 está clavado entonces la mejor opción para las negras acá la mejor opción y buena es b4 el blanco retira el caballo a b2 y ahí este a2 perdón y ahí las negras pueden hacer dos cosas pueden defender que lo más natural jugar e6 defender el peón este con el alfil y a pesar de que el blanco recupera el peón cuál es el inconveniente en la posición de las blancas que ustedes vean que digan para esta posición es floja por tal cosa qué es lo que tiene la de malo las piezas blancas buenas noches taco ave bienvenido bueno tiene ese peón ahí en b4 no pero aparte tiene los peones por callas negras y el alfil está como encerrado el alfil está encerrado muy bien que otra cosita ven de inconveniente en la posición de las blancas además de que el alfil todavía no no se ha movilizado dar quick 198 como estamos bienvenido estamos estudiando hoy la defensa de lava y la pregunta es cuáles son los inconvenientes que ven en la posición de las blancas entonces Nicolai decía que el alfil quedó encerrado el caballo comiendo pasto correcto el caballo de a2 que va a tener que dar muchas vueltas para volver a la cancha no entonces esta posición se puede jugar el blanco de el blanco recupera el peón pero como ven su posición no es totalmente satisfactoria por esa razón justamente para evitar después de por c4 que las negras se queden con ese peón la mayoría de las veces el conductor de las blancas juega a4 y ahora llegamos a la posición que les comentaba anteriormente ahora sí alfil f5 si ahora movilizan el alfil del flanco de dama la dama no puede venir a b3 porque está el peón y ahora hay dos maneras naturales de ir a capturar ese peón la tenemos la manera 1 y la manera 2 o la forma 1 y la forma 2 como le quieren decir que es primero con e3 para ir comer con el alfil o la que vamos a ver primero que es muy interesante bueno esta es la posición que vamos a estudiar que vamos a practicar hoy les aviso para que aquellos que no que no están atentos el torneo de práctica va a ser a través en esta situación acá van a empezar a jugar las blancas y la recomendación que se da con blancas es o jugar e3 que la vamos a mirar en un ratito o la línea que vamos a ver ahora con caballo e5 que es una línea más antigua pero muy eficaz también porque el negro tiene que tener mucho cuidado lo que intenta hacer el blanco es recuperar el peón con el caballo y darle una vida más interesante a este alfil que puede ser a través del fianchetto si y o la otra idea es que vamos a ver en algún momento es jugar con f3 y e4 ok esa es la idea de parte de las blancas entonces ahora la jugada más natural con negras es expulsar a ese caballo porque porque después de caballo c4 el negro va a jugar dama c7 y con dama c7 que está intentando hacer el jugador de negras que les parece para que habrá colocado la dama ahí para clavar el caballo no a ver hacia donde apunta esa dama o mejor dicho ah no como va a clavar al caballo si está el otro caballo ahora en un ratito volvemos a al inicio tacuave buena pregunta bueno que es lo que le está faltando a las negras en esta situación que le falta terminar el enroque el desarrollo ah el desarrollo exactamente poner al rey a salvo pero primero terminar el desarrollo con el alfil entonces las negras eso lo podían haber hecho jugando e6 pero para que jugar e6 si podemos jugar e5 entonces la idea de las negras es con dama c7 avanzar el león dos casilleros ah esa es la idea ok entonces ahora el blanco bueno primero que el blanco está complicado para evitarlo como evitar e5 no es nada fácil no hay formas satisfactorias inmediatas entonces acá la mejor jugada de las blancas es jugar g3 para contestar a e5 con peón por peón y a caballo por e5 clavar el caballo con ganancia de tiempo esta es la idea de las blancas algo de clavar había jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajaja dis Czy uku a distancia estabas mirando muy bueno acá la línea antigua mostraba que había que jugar caballo fd7 que la voy a eludir a pesar de que se puede jugar la voy a eludir porque me parece que hay mucha diferencia con el juego dinámico que va a desplegar el negro de otra manera a ver qué podemos jugar de negras acá además de la clásica caballo fd7 para defender el caballo propuestas y tiene que ser una jugada de qué tipo porque nos están amenazando a comer el caballo si no es caballo fd7 que otra cosa podemos hacer de negras acá al film de 6 lo que pasa que de 6 está tocado dos veces estaríamos colgando no necesitaría ese alfil necesitaría una pre defensa las coordenadas mauricio una posibilidad es enrocar largo y con la mano no pueden hablar porque está bien pero por ahí nada me costa calladito nico que otra forma de defender mucho torre si por eso mauricio le está diciendo las coordenadas este correcto amenazamos comer la dama la dama en rellena no tiene muchas jugadas pero la correcta más mejor como se dice mamorrante bienvenido al canal compañeros nuevo compañero de del twitch ahora sí mauricio muy bien TD8, correcto bueno la mejor jugada es dama C1 que sale la amenaza directa y amenaza a venir a E3 y presionar sobre la clavada, en esta forma no solamente en una clavada relativa sino también en una clavada absoluta, entonces acá las negras ahora si pueden defender además de poder jugar caballo FD7, repito pueden jugar al FD6, que es la variante más moderna lo mejor para las blancas es capturar en D6 con el caballo la dama tiene que venir a comer para defender el caballo y ahora las blancas juegan al FIG2 ven que ahora no se puede jugar dama E3 porque las negras jugarían caballo G4 y la dama tendría que a pesar de comer el peón de A7, las negras acá parece que pierden un peón pero en realidad después de dama B4 la iniciativa de las negras es muy poderosa si, el negro no tiene forma natural perdón, el blanco no tiene formas naturales de defender este peóncito y se va a caer si, probablemente la mejor opción sea sacar el alfil y a dama por peón jugar torre C1 y las piezas blancas quedarían muy atadas a la defensa por eso es demasiado ambicioso para las blancas ir con la dama a ganar tiempo atacando y comerse el peón de A7 todavía no es posible la mejor opción para las blancas es terminar el desarrollo con alfil G2 a lo cual las negras enrocan las blancas enrocan y una jugada muy importante de la parte de las negras es jugar a 5 que es una jugada bastante buena si y bueno tras torre D1 podríamos decir que la posición este está más o menos equilibrada acá hay que mover la dama puede mover A6 o A7 cualquiera de las dos jugadas son posibles y bueno con eso estaríamos terminando el desarrollo el blanco tiene la pareja de alfiles pero como yo siempre les muestro no hay que olvidar nunca la fuerza de los peones las negras tienen 3 peones en un flanco contra 2 y pueden tratar de manejar esa esa mayoría por otro lado esta estructura de peones hace que la casilla B4 sea débil la casilla B3 sea débil verdad y las blancas bueno tienen su estructura favorable en el flanco rey que van a intentar en lo posible avanzar esos peones a cuarto y a quinto ok haciendo un repaso muy rapidito ¿les parece? vamos a volver a la posición original acá estamos en el gambito de dama pero las negras juegan la defensa es lava es lava muy bien caballo F3 caballo F6 caballo C3 y ahora que había que jugar de negras comer peón por peón si peón por peón muy bien ¿si? ¿por qué no se podía alfil F5 Nico? o mejor dicho se puede pero no era conveniente porque después de los cambios en D entraba la dama por B3 atacando exactamente después de peón por peón el negro en caso de comer de peón viene dama B3 y las negras tienen que defender estos dos peones y no es forma fácil muy bien por esa razón las negras comen en C4 parece que amenazan jugar B5 por eso las blancas juegan con A4 para evitarlo y ahora alfil F5 y tras caballo E5 desarrollamos la pieza ¿no? el blanco va a recuperar el peón y ahora que hacíamos de negras a ver la gente del chat teníamos que tratar de terminar el desarrollo del flanco rey muy bien la dama en C7 ¿no? ¿lo que Nicolás? ¿perdó? lo que dijo Victoria la dama en C7 sí, sí, exacto ahora E5 sí, se me entregaron los dos audios y Victoria tiene un volumen más amplio ay, perdón juega con ventaja con ventaja decisiva no estoy hablando tan fuerte no, puede ser el audio de la computadora Nico vos, aumentá aumentá la presión Nico yo estoy del celular debe ser eso ah, con razón sí, sí claro, claro sí, te notaba más tímido te iba a decir ¿estás dormido? no, no, no se escucha muy bajo lo puedo subir creo y yo subí el volumen mío yo subí el volumen mío no sé si los compañeros que están en el Twitch se escuchan bien no sé, vos Victoria creo que ahí lo pude subir a ver ajá no sé si vos la escuchás bien a Nicolai y Victoria no, ahora no escuchamos a Victoria está cuando me dice que bien ok se me fue demasiado sí, sí Victoria se sintió mal porque dice hablo muy fuerte no, no es que hable muy fuerte es que Nicolai estaba hablando despacio no, no yo subí el volumen acá también pero bueno muy bien perfecto Tacuave gracias a la que perdimos fue a Victoria se puede seguir ahí hola ahora sí ahora sí digo que me inhibí claro bueno entonces todo eso todo eso pasó por clavar el caballo dama C7 para intentar sacar el peoncito y terminar el desarrollo entonces ahora las blancas aprovechando la situación de la dama y la jugada de expansión en el centro por parte de las negras se capturaba N5 se clavaba acá las negras importante jugada intermedia importante jugada intermedia torre de 8 para darle vida a las piezas pero sobre todo para no tener que jugar pasivamente con caballo FD7 ahora se juega alfil D6 se crea la amenaza de caballo por caballo verdad caballo por por C4 por eso prácticamente las blancas están obligadas a comer ahí dama por D6 alfil G2 se acuerdan que dama E3 que parece una jugada muy buena porque ataca el caballo y ataca el peón de A7 las negras sencillamente sacan su caballo F6 atacando a la dama la dama se va a engolosinar con el peón de A7 y las negras ahí juegan dama B4 con un contrajuego más que aceptable ¿no? toqueteando el peón de B2 y molestando drásticamente a las piezas que están al flanco fíjense la situación de la dama blanca que aislada quedó del juego ¿no? no tiene como volver en E3 está el caballo en D4 está la dama y está la torre en C5 bueno está la dama en B6 está la dama en B7 está la dama en A5 no se puede en A6 tampoco está prácticamente rodeada la tipa este quiero que estén muy atentos a ese detalle porque ahora les voy a mostrar algo más ok hola Brian más vale tarde que nunca bienvenido bueno entonces volviendo a la posición la mejor opción de las blancas es terminar el desarrollo con alfige 2 y tras enroque de ambos jugadores las negras frenaban un poquito el desarrollo del flanco dama de las blancas y bueno y tras torre de uno acá quedan la decisión de cada uno si les gusta más dama E6 o si les gusta alguien más dama E7 cualquiera de las dos tienen más o menos el mismo valor ok el A5 es súper importante les voy a mostrar de vuelta porque las blancas pretenden jugar a 5 y a 6 y desarmar el flanco dama aprovechando la fuerza de este alfil de casillas blancas ok por eso es importante que las blancas no permitirles que se vayan tanto hacia el flanco de dama con esos movimientos entendido preguntas no no creo que no bueno yo les contaba algo al principio de que les decía que contra el peón de dama este fue mi primer amor no la hilaba y les voy a mostrar una partida que atesoro mucho que no puedo recordar exactamente como que tengo la imagen pero no puedo exactamente asegurarlo en alguna algún recorte de diario que llegó a mis manos si se puede tomar el peón de A6 no te llevo a entender ahí no no peón de A6 no te entendiste algo de perdón les decía que que en un recorte de diario si mal no recuerdo me llegó una partida muy interesante que habrá al final se los voy a nombrar y voy a mostrar la partida ok es una partida que arranca con el con los C bueno entran por trasposición vamos a llegar por trasposición a la posición que estamos analizando fíjense parece que fue un gambito dama aceptado pero se llegó a la posición que estábamos interesando teníamos 1982 bueno esto no lo voy a reiterar porque ya lo acabamos de ver por segunda vez no lo vamos a hacer tres veces se jugó la misma idea torre de 8 dama c1 alfil d6 comíamos el alfil dama por alfil g2 enroque y enroque y ahora cuál era la jugada correcta de las negras a 5 a 5 correcto me decía no audio me decía takwa b no entendí perdón no te puedo seguir takwa a qué te referías bueno a 5 y en esta partida que aquellos que les gusta buscar en internet pueden buscarlo capaz que lo saben de memoria el primer gran maestro filipino el primer gran maestro filipino llamado eugenio torre conducía las piezas blancas ok y en esta partida en vez de hacer torre de 1 que les mostraba que parecía lo mejor para las blancas para seguir con el desarrollo prefirió jugar dama e3 a lo cual el conductor de las piezas negras que podía jugar caballo g4 prefirió jugar más pasivamente con caballo fd7 a lo cual después de torre d1 la dama la dama juega a e6 quedando presa de la defensa del caballo e5 y ahora en esta situación que se podría decir que las blancas están bien podríamos decir hay jugadas como tipo caballo e4 para ir a presionar a c5 verdad se lanzó en busca de un ataque doble atacando al peón de b7 y al peón de a5 con lo cual no sé si les está haciendo acordar algo que ya vimos pero tiene cierto parentesco porque la dama se aleja del centro del tablero acá el conductor de las piezas negras el gran maestro holandés Jan Timan vicecampeón o subcampeón mundial del año 1993 después de perder el match contra Karpov por la FIDE juega una jugada muy interesante que es alfice 2 para desacomodar a la torre blanca y ahora van a ver por qué es importante desacomodarla porque acá la idea de las negras es jugar dama b3 dama b3 que amenaza el peón de b2 ok así que las blancas acá para que la torre pueda seguir defendiendo el peón de b2 hace la intermedia torre c1 el alfil se tiene que retirar y las blancas acá parece que tienen todo en orden y habrán analizado capaz que dama por a5 era buena pero dama a5 no es tan buena y a ver quién me sabe decir por qué no es buena esta jugada además dama a5 no solamente que gana un peón sino que amenaza el caballo este es el primer motivo táctico de la posición pero no hay un doble pero no hay un doble ahí en c4 con el caballo caballo c4 pero cuidado con el alfil cuidado con el alfil si jugamos caballo c4 nos juegan dama por alfil y por más que nos coman la torre de d2 nos estamos recuperando con alfil o sea en realidad ahí las negras perderían dos piezas por una torre y si te comes el peón de b primero antes del doble t ahora no podes por la torre nada me quedé pensando cual peón en que momento me lo estabas diciendo perdón en mi mente ya había dado vuelta la jugada había comido la torre con el caballo después me comía el peón toda la vez y al mismo tiempo pasa pasa pasan las mejores familias bueno acá la jugada es ay perdón que se me fue de vuelta qué bronca que me pase eso decía dama por a5 acá la jugada de las negras les decía es torre a8 ¿se acuerdan que les hablé de la dama? y ahora la dama ¿dónde va? fíjense tiene todas las casillas copadas tiene que ir a c7 y ahora dama solo le queda la casilla d6 ok el problema es que ahí nos juegan la otra torre y en caso de dama d6 ahora ya la dama ya no toca el alfil ¿ven? la diferencia ya la dama no puede venir a comer el alfil como pasaba hoy entonces ahora sí viene el doblete y la dama no tiene nada para comer y ahora sí se gana material por parte de las negras ¿ok? bien vieron que toda la jugada de las negras de las blancas son forzadas para salvar la dama entonces volvemos a la posición por esa razón el blanco para comerse este peón con ganancia de tiempo primero captura el e5 como el negro tiene que recuperar ojo la torre que está en el aire comió la torre las negras comieron la torre y ahora dama a5 y como dice el dicho victoria veo que estás hablando pero no el que dos ataca una se come exacto lema de la academia exacto bueno dama por a5 ¿y ahora qué hacemos de negras? no nos quedan muchas soluciones ¿cómo salvamos las dos piezas? a ver Nico a ver gente del chat ¿y torre 8? no torre 8 si y no hay otra ¿no? no hay otra torre 8 la jugada exacto salvamos el ataque y ahora a pesar de que el blanco ganó material ahora tiene que pasar a modo defensivo toda esta maniobra es súper interesante porque se acuerdan que la intermedia de las negras fue poner el alfil en c2 para obligar a las blancas a que viniera con la torre a c1 entonces ¿cuál es el inconveniente? es que nos van a comer el peón siempre con ataques a la torre o sea se habrá visto en profundidad el maestro holandés ¿no? porque ahora el blanco tiene que hacer una jugada defensiva que es muy triste que es caballo de 1 para defender el mochuelito y ahora viene una jugada interesante por parte de las negras que es ven que acá hay un detalle táctico siempre hay que tener cuidado con los f4 porque este alfil está en el aire entonces acá Timan saca el alfil con ganancia de tiempo el blanco el blanco acá no quiere debilitar el enroque ¿si? no primero no puede jugar e3 porque nos comen en el caballo no podemos jugar f3 porque debilitaríamos todas las casillas negras sería un riesgo muy importante aunque quizás no hubiera sido tan malo jugar f3 después de lo que vamos a ver ¿no? este la otra era volver con la dama a d2 reconocer que la dama salió de paseo y entregar el peor de a4 ¿no? eso hubiera sido otra opción interesante también para las blancas para que no suceda lo que va a suceder la cuestión es que el maestro torre jugó alfil f1 para quedar con su erroque sanito y ahora vamos a ver una jugada profiláctica que es f6 ok f6 defiende el caballo y libera la acción de la torre ¿no? o sea la torre ahora queda liberada de la defensa del caballo acá las blancas jugaron dama c7 metiéndose ahí con la torre a molestar un poquito pero este es un error posicional quiero que piensen un poquito de negra a ver que harían ustedes que es Darkcooks96, bienvenido nuevo seguidor del canal, para aquellos que se están incorporando, les recuerdo que hoy es clase, tenemos todavía 20 minutitos más, y en estos casos el chat queda para los suscriptores momentáneamente, después si tenemos por supuesto el tradicional torneo, que ya les paso el link para aquellos que se quieran ir anotando, que vamos a habilitar el chat para todos los seguidores del canal por supuesto, y ahí vamos a contar un poco de historias y demás, bueno que decisión tomamos acá, Nico, Victoria, gente del chat, ahora perfecto Victoria, gracias yo estoy tentada de hacer algo pero es medio loco ¿puedo pensar que no son tus piezas? no, es muy loco, es muy loco Taco B dice caballo F3 con negras estaba diciendo lo mismo, caballo F3, exactamente si, Nico, a ver los demás compañeros de suscriptores si, la verdad no tengo ni idea de caballo, F3 puede ser pero, si, y cual es la idea, después de caballo F3 y me como el caballo que pasa? y puede venir la torre al fondo ah, clavando, si, clavando el alfil dices tu, puede ser, si, y también puede ir la dama a comerse el peón y ya queda bastante claro, vamos a verlo rápidamente, en realidad acá, en caso de torre 1, la dama vuelve muy rápidamente a la defensa a ver, rey F7, y acá, bueno, no solamente existe dama de 2, sino que, bueno, encima también nos podemos comer el alfil porque no hay forma de presionar aquí, ven, la dama no puede venir a D3, no puede venir a C4, no puede venir a B5 no puede molestar, es muy apresurada y la otra que me decía, ataco a B, a peón por, jugar dama por, pero esta jugada si que no no, 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 nada, es una jugada o sea que esa no es, la del caballo no es pueden sacar el alfil, pueden volver con la dama, por lo que estoy viendo, así a golpe de vista no, no veo que haya mucho bueno, volviendo a la posición está así la posición poner la torre en la primera fila, decía Mauricio, que seguramente era la que estaban comentando ustedes Brian dice que tiene una imagen de mate a miércoles ah no, hoy es jueves, perdón se me escapó este y rey F8 para hacer torre 7, es muy, muy lindo y que pasa, nos pegan un jaque al fondo con la dama en D8 con rey F7, perdón no, yo pensando en llevar la torre a D7 para presionar más pero, ah, para ocupar la columna D claro con la dama negra en E1 y el alfil de galla blanca en H3 si, está medio lejos eso todavía bueno, la jugada es más posicional de lo que ustedes piensan dice fíjense que la dama blanca solo tiene la casilla A5 y D6 ¿se dieron cuenta de eso? ¿a dónde más puede ir esa dama blanca? no, en ningún otro lado entonces si la dama no pudiera ir torre C8 encerraría a la dama prácticamente bueno, habría que sacarle la casilla de E7 más fácil todavía ahora ¿qué hay que jugar para darle un encierro a esa dama? crearle una telaraña a esa dama blanca caballo C4 dama E6 no, pero ¿cómo quitamos las...? lo que pasa es que hay que quitar tres casillas de una sola jugada ah, ah, las tres muy bien, Braia si, la jugada es dama B4 ven abanica a la dama y ahora se amenaza a torre C8 tremenda jugada el blanco tiene que jugar a 5 para darle un aire pero la dama no solamente estaba abanicando sino que también estaba atacando y se vino como decimos en la canción el tuta tuta y ahora empezarán a observar que hay problemas la dama no solamente que clava al alfil sino que clava al caballo también porque la torre está está en el mismo formato que el rey, ¿no? una clavada absoluta y una clavada relativa Benjamín, bienvenido ahora estamos en problemillas ahora estamos en problemillas entonces el blanco dice bueno, lo primero que tenemos que evitar lo que decía hace un ratito Brian bienvenido Volvagen nuevo seguidor del canal claro, se amenaza al fil H3 y las blancas no encuentran mejor jugada que jugar torre B1 para evitar que no jueguen al fil H3 porque en caso de al fil H3 el caballo sale con ganancia de tiempo atacando a la dama, ¿ven? pero acá ahora sí vamos a utilizar vamos a utilizar toda la imaginación para hacer una táctica fíjense acá hay tres piezas negras que están atacando y está la alternativa que es la torre acá hay una combinación que deja con a las negras ya totalmente ganadas bueno, creo que después de esa jugada no, está bien abandonó más tarde en dos jugaditas abandonó ahora sí se puede comer el peón con el al fil se puede comer lo que pasa es que si jugamos al fil H2 no juegan caballo C3 es la misma idea bien hay un hack en F3 el rey se va a mover el tema es que bueno si al fil H2 que es una buena alternativa el caballo sale a C3 podemos jugar un hack acá pero el rey se va para acá podemos pegar este hack pero nos comen el caballo y... nada cuidado nos quieren comer podemos pegar un hack acá porque no puede comer de caballo pero el rey vuelve y acá tenemos que pegar hack y repetir la posición por eso al fil H2 no falla perdón por eso al fil H2 falla porque no encuentra la variante ganadora Benjamín dice caballo F3 y a peón por Benjamín no nos estaba escuchando a caballo F3 peón por al fil H3 el blanco puso la torre aquí para sacar el caballo y defender se puede jugar al fil por F1 pero después de torre por dama torre por el blanco acá bueno tiene que evitar el mate se hace un aire y ya está volvemos a la posición anterior la amenaza de las blancas es sacar el caballo H3 o sea que tenemos que ser muy drásticos bueno tiene que ser con ganancia de tiempo porque no se están jugando caballos F3 cuál es la única bueno acá hay tres ganancias de tiempo yo cuando digo ganancia de tiempo es con hacke la dama tiene dos hackees y el caballo tiene un tercero bueno vamos bien la jugada es caballo F3 y a peón por caballo que no se hizo en la partida cuál es la figura de mate acá ahí no es dama por F1 dama por F1 así rey por jaque al fil H3 eso y ahora sí el mate muy bien exacto lo que pasa Brian y Taco a ver el problema que ustedes tienen que tienen un LAN de 4 segundos jejeje bueno vuelvo la posición eh Torres se dio cuenta de este detalle por eso jugó rey g2 pero de poco le sirvió qué hacemos ahora qué habrá hecho el conductor de las piezas negras Esta variante yo la mostré Pero seguí lo que me estaban diciendo en el chat Por eso daba error Alfil H3, ¿no sirve? Contame, ¿por qué? Te como el caballo Te engañé En realidad gana Pero no tanto ¿No me puedo comer el peón de E2 con la torre? ¿El peón? Porque sí ¿De E2 con la torre? Sí, porque si come con el alfil es mate Ah, con dama G1 Sí, lo que pasa es que ahí le damos un poco de vida, ¿no? Nos pueden pegar algún hack molesto Y no te me olvides que las blancas están amenazando caballos C3 también Acá es dama por F1 entonces, parecido al anterior Dama por F1, correcto Ahí está Tiene que comer Bueno, acá abandonó torre, ¿no? Rey por Y alfil H3 Miren qué lindo mate Espectacular, ¿no? No puede ir a ningún lado Exacto Bueno, ahora van a entender Por qué esta partida me convenció En jugar la defensa de lava Ceder una dama para hacer un mate con un caballo y un alfil Es como magistral, ¿no? Sí, sí, sí Sí, una combinación espectacular Benjamín llega tarde y nos está haciendo preguntas que todos conocemos, ¿no? Ahí digo Muy bien Exacto Sí, por supuesto Si no viniste, perdiste Este mate Este mate Este tipo de mate O esta figura de mate Se habrá visto En muchísimas partidas, ¿no? Obviamente, claro Sí, sí Estoy de acuerdo Me dicen Puebla y les digo que sí Me dicen Casparo y les digo que sí Yo qué sé Me nombran a Morphy y seguro que les digo que sí Por supuesto Bueno, ahora Les tengo que mostrar rápidamente La otra línea que nos habíamos quedado ¿Se acuerdan? No me da el tiempo de mostrar las otras partidas Así que voy a mostrarles Les denme en un segundito La otra línea que había con blancas No sé si se acuerdan Que era con E3 ¿No? Vamos a llegar a la posición que Que estábamos estudiando Pero acá En vez de jugar al caballo E5 Que fue lo que estudiamos La otra línea que les estaba comentando Era Después de caballo B7 Perdón En vez de jugar caballo E5 Les decía, perdón La otra línea que les estaba mostrando Es ¿Se acuerdan cuál era? E3 E3, exacto Esperen que me había confundido de base Claro, esta E3 Acá llegamos a la posición Esta E3 Es un poquito más sana con blancas Porque Claro, le da vida al alfil El inconveniente que tiene Es que deja este alfil en C1 Encerrado momentáneamente O sea, ¿Cuál es el plan de las blancas? Normalmente en estas situaciones Es Primero recuperar el peón Y después tratar de buscar el 4 O irse a quedarse con la pareja de alfiles O mejor dicho Con el alfil de calles blancas También Bueno, en esta situación Las negras ya no pueden defender el peón Pero lo que sí pueden hacer Es terminar el desarrollo con E6 Después de alfil C4 Las negras juegan alfil B4 Esta jugada es importante Porque de esa manera En algunas variantes Puede comer el caballo Cuando el blanco quiera hacer El movimiento E4 Para hacérselas rapidito Uy, no sé qué toqué ¿Se ve bien ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí Hola ¿Me escuchaste? No, toqué Y Y Y Y me quedó mal Este El sonido con ustedes Quería saber si me escuchaban bien igual Ok Bueno, les decía Que con alfil B4 En algún momento Estamos tratando de matar Este caballito Para que el blanco No pueda jugar libremente E4 Ok Entonces Acá las blancas Juegan en roque Las negras juegan en roque Y La jugada es dama E2 Dama E2 Lo que persigue Justamente Es jugar E4 ¿Sí? E4 Entonces Este Ahora las negras ¿Cómo hacen para evitar E4? Bueno, una jugada profiláctica Es Jugar alfil G6 Para poder contestar a E4 Con alfil por caballo Y el peón de E4 Queda en el aire ¿Ven? Esa es una jugada interesante El inconveniente que tiene Jugar alfil G6 Es que nos van a jugar Posiblemente Caballo E5 Y nos van a quedar Ganar la pareja de alfiles ¿Sí? Caballo acá Y la alfil ya Tiene que empezar a Reciclarse por H5 Queda media rara La posición Por eso Esa jugada Como que no No parece muy Muy buena para las negras Pero se puede hacer La otra Es buscar Bloquear O sea Eliminar A la pieza defensora Que es el caballo S3 Que va a empujar el peón Contra esa jugada Hay una secuencia Muy bonita Con blancas Que es alfil de 3 Otra vez queriendo Empujar el peón Sacrificando un peón A cambio de quedarse Con el centro Del tablero ¿Ok? Esa es la idea Por ejemplo Si ahora jugamos Caballo por C3 Después de B por C3 Alfil por C3 Las blancas retiran La torre Amenazando al peón De B7 Y en caso De que las negras Lo puedan defender Por ejemplo Con Dama E7 Las blancas acá Recuperan el peón Con alfil por F5 E por F5 Y Dama D3 Miren que linda jugada El alfil ahora Tiene problemillas Y se está comiendo El peón de F5 ¿Ven? Y ya las blancas Se están quedando En una posición Bastante aceptable Además hay que tener cuidado Porque ahora El alfil La única casilla Que tiene es B4 Porque también Hay un alfil A3 Que atacaría La Dama Y la torre ¿No? ¿Ok? Entonces Volviendo a la posición anterior Ahora les voy a reiterar La posición Igual La jugada es alfil C3 Que es un poquito mejor Peón por Y Tras caballo por C3 La Dama se tiene que mover Se cambian los alfiles Dama por Y caballo D5 Y esta posición Es muy curiosa Porque las negras Se quedan Las negras Se quedan Con un peón de más Pero las blancas Después de alfil A3 Torre 8 E4 El caballo Se tiene que ir a comer Pasto un poquito Después de Dama E3 Se irá a comer más pasto Y ahí las blancas Quedan en una posición Que se puede decir Como normalmente Que las blancas Están A cambio un peón Tiene una posición Bastante interesante O sea el negro Puede tener Algunos inconvenientes Hay que ver Como se va a defender El peón De la casilla B7 Hay que ver también Que este alfil No se vaya a colocar En la casilla D6 Donde cortaría Como decimos El fiambre En dos partes Hay que ver De impedir también Las ideas de H4 H5 Que sería muy peligroso Para las negras Si ese peón Llega a H6 Todas las casillas negras Quedarían muy débiles Verdad Y también El caballo en G6 Es importante Mantenerlo en el tablero Porque el caballo Puede hacer un giro De este tipo Como E5 Y C4 Y molestar Sobre la casilla débil De Zay O sea que esta posición Se puede conducir Con blancas Cómodamente Mientras que el negro Va a tener que tener Muchísimo cuidado De no quedar Notoriamente inferior ¿No? Jugadas como E5 Tampoco ayudan mucho Porque nos estarían Avanzando el peón Y pronto Ese peón Podría llegar a sexta ¿No? Fácil de proteger Fácilmente De defender Como decía Por la torre Y por el alfil Obviamente ¿No? ¿Ok? Entonces En la línea Esta de dama E2 Hay que tener Mucho cuidado Caballo E4 Se gana El negro Puede quedar Frenando el E4 Pero las blancas A cambio De un peón De un sacrificio De un peón Pueden lograr Posiciones complejas La otra jugada Que tiene el negro Es jugar alfil E4 Para retrasar El movimiento E4 ¿No? Eso a pesar De todo El blanco Puede jugar H3 Y si el alfil Quiere Si las negras Quieren evitar El E4 Tienen que cambiar Su alfil Por el caballo Desarrollar Ven que el blanco Ahora tiene Algunos inconvenientes Hay que tener Cuidado De Porque E4 No funciona ¿Por qué E4 No funciona? ¿Qué les parece? Ahora parece Que el blanco Puede jugar E4 Pero es un error Jugar E4 Es un error A ver ¿Quién me sabe Decir por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Hacer ese movimiento Toda pieza En el aire Emoteo táctico El venja Dice Por Por E5 Si Si mueve El caballo A B B6 Muy bien Caballo B6 La jugada Porque El caballo Ataca al alfil Y la dama Ataca al peón Ahí justo Tacuabelo Escribió Un segundo Después que vos Este Correcto Y ahí las blancas Tienen que ir a defender El alfil Con la dama Y O entregar el peón De D4 ¿No? También Esa es una opción Este Es tan complicado Entonces De esta forma Indirecta El negro evita Justamente El E4 Por esa razón Las blancas juegan Torre D1 ¿Verdad? Este Y bueno Nuevamente Después ahora Viene el E5 Y acá a las blancas No les conviene Comer obviamente Porque Después de Dama E2 Hay que salvar La dama Las negras Juegan Dama E7 Y bueno Tienen una posición Acá bastante Cómoda Podríamos decir Por eso Después de E5 Lo mejor para las blancas Es jugar D5 El negro Tiene que comer En C3 Esta es una manera importante Hay que comer en C3 Para poder comer en D5 Pero las blancas En vez de comer en C3 No les conviene Porque están perdiendo Ahí en D5 Juegan Peón por peón Intermedia Clavando el caballo Entonces ahora Tenemos el caballo Tocado Y el alfil Tocado Y la mejor jugada De las negras Acá Es la intermedia E4 Para darle un lugarcito Al alfil Tras el movimiento De dama El alfil se retira El blanco Tiene que recuperar La pieza Y bueno Y acá la dama Sale Amenazando El alfil Y pronto Va a traer Una torre A venir a comer Este peón Entonces Pegamos una revisada Bien rápido A la variante Vamos a llegar A la posición Que estamos analizando Vamos a analizar La línea Con E3 Ok Y acá Vamos a empezar De vuelta Contra E3 E6 Y alfil C4 Sacamos el alfil Clavando el caballo Ambos jugadores Los mejores en rocar Dama E2 Acuérdense La idea de las blancas Es apoyar el avance Del peón Pero también vimos Que deja liberada La casilla de 1 Para la torre Tras eso Tras eso Si jugábamos caballo D4 No vamos a entrar En esta variante De negras Porque sabemos Que existe El sacrificio De peón Que vimos Que es alfil D3 Y si lo hacen De negra Nosotros vamos A jugar alfil D3 Y vamos a hacer Ese sacrificio De peón Por posición Y la variante Que parece mejor Para las negras Es alfil G4 Bienvenido Salva La mejor idea Parece ser Alfil G4 Si Ahí habilite El chat Porque ya ahora En un ratito Arrancamos el torneo Así De paso Saludo a todos Los compañeros Que están en el Twitch Contra alfil G4 Jugamos con H3 Y tras el cambio Ahí por fin Las negras Parece que van A terminar El desarrollo Van a romper La posición Con E5 Por eso Las blancas Se apuran A jugar Torre D1 Para evitarlo Las negras Juegan igual De todas maneras E5 Porque en caso De peón por peón El caballo Sale con ganancia De tiempo Atacando a la dama Y cuando la dama Se retira Para defender alfil La dama negra Se retira también Y las negras Están prolijas El blanco Va a tener que perder Un tiempo Y las negras Van a poder Venir posiblemente A pelear la columna Entonces Contra E5 El blanco Lo mejor que tiene Es E5 El negro Mata al caballo Que defiende el peón Y el blanco En vez de comer El alfil Para que El negro Si no estaría comiendo En D5 En D5 Casi mismo En la misma posición Pero con la dama Blanca Quizás un poquito peor Y acá dama C7 O sea que en toda esta variante Que estaríamos viendo La dama estaría en G5 Y el peón este Estaría en G6 Ok Bueno Como siempre Siempre nos quedamos cortos Siempre nos quedamos cortos Con el análisis Pero ya se hizo la hora Estamos pasaditos Unos minutitos Y nada Nos vamos a ir a Nos vamos a ir al torneo En unos minutitos Nos vamos a ir a Nos vamos a ir a